Y a las 12 del mediodía, el Papa Francisco desde Roma impartió la bendición Urbiet Ordin, un modo de unir espiritualmente a la Iglesia Católica del Mundo en este momento de angustia por propagación del COVID-19. Con la indulgencia plenaria otorgó perdón de todos los pecados a quienes se arrepienten. Con la indulgencia plenaria otorgó perdón de todos los pecados a quienes se arrepienten. Con la indulgencia plenaria otorgó perdón de todos los pecados a quienes se arrepienten. Fue un gesto excepcional en tiempos de pandemia. Con la bendición se concede la indulgencia que es el perdón de todo pecado. Nos regala una bella indulgencia, el perdón de nuestros pecados. Las condiciones de la indulgencia son la unión espiritual con la Iglesia. Ante el confinamiento obligatorio y por la imposibilidad de buscar el sacramento de la confesión con un sacerdote y la Eucaristía, la indulgencia llega. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Lo que acabamos de ver o presenciar es un video que me han mandado. Claro, este es un video del año 2020 en el cual estábamos todos sometidos al confinamiento a causa del COVID. Pero hay algo que todos me están preguntando y es que al parecer el Papa ha hecho algo con lo cual ha perdonado a todos aquellos que se arrepienten. Él ha hecho una ceremonia, podríamos decir, un acto que el cual otorga perdón. Pero mi intención no es entrar en un debate con esto. Yo sé que este es un tema muy polémico que trae muchas divisiones, que trae muchas discusiones. Y no es en ningún momento mi intención fomentar o echarle más leña al juego. Pero sí quiero dejar claro este tema, sí quiero dejar claro estas dudas, porque la Biblia nos enseña a eso. Porque dice la palabra del Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Mientras tanto, si no conocemos la verdad, estaremos atados. Amado hermano que me escucha, quiero decirle cuál es la verdad acerca de esto, para que no vivamos en ignorancia, por favor. Si leemos la palabra del Señor, encontraremos la verdad acerca de este tema. ¿Será que el Papa sí puede hacer algo que perdone los pecados? ¿O sí puede él perdonar los pecados con escucharlos? Ok, al parecer esto se hace porque como la gente no puede salir, no puede irse a confesar y no puede ser redimido de su pecado. ¿Pero qué nos, pero qué nos, de dónde sacamos esa doctrina? ¿De dónde, de dónde le hacemos creer a las personas de que esto es cierto? Vámonos a la bendita palabra de Dios. Si leemos la Biblia, nadie podrá engañarnos, sea quien sea. Si dice algo en contra de lo que dice la bendita palabra de Dios, es una aberración, es una herejía. Amén. El libro de Lucas 5.21 dice lo siguiente. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿Quién se cree que es? ¿Es una blasfemia? Solo Dios puede perdonar pecados. Ellos están refiriendo a Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús y Dios son uno solo. Escuche lo que usted dice, lo que dice Juan, perdón, 14.19. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes tanto tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? Porque Él y el Padre son uno solo. Por eso el Señor les está diciendo. Entonces Jesucristo también tiene el poder de perdonar pecados. Jesús, porque es uno solo con el Padre. Pero el Papa Francisco no es uno solo con el Padre. No llega al nivel de estar en esa divinidad. En esa atmósfera celestial divina que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí no cabe el Papa Francisco. Escuche usted lo que dice Efesios 1.17. Y me gustaría leérselo para dejárselo muy claro. Solo hay un método para perdonar pecados. Solo hay una manera por la cual nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Efesios 1.3 dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En Cristo. Escuche usted. En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. De Jesucristo. De nadie más. De ninguna virgen. De ningún santo. De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de su gloria. De su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia. Se lo voy a leer de nuevo. El versículo 7 dice. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por medio de la sangre de Cristo. Ese es el único método para poder nosotros obtener perdón. Él fue el único que pagó por nosotros. Por nuestro pecado. Fuera de él. Nadie más. Nadie va al Padre. Si no por el Hijo Jesucristo. Yo sé que hay muchos falsos maestros enseñando. De una manera muy elocuente. Sacando muchos versículos de la Biblia. Fuera de contexto. Que en realidad hay versículos que son muy claros. Hay versículos que no necesita estudiar tanto trasfondo. Claro, hay algunos que sí. Hay que estudiarlo. Pero hay gente que saca de contexto un versículo. Para crear un pretexto. De la enseñanza que se está dando. Y es una enseñanza mala. Enseñanza de demonio. Diabólica. El Señor nos enseña que solo es por medio de la sangre. La bendita sangre de Jesucristo. Derramada en la cruz del Calvario. La que nos da redención. Perdón de pecados. De allí ninguna otra berra. Como esta que acabamos de ver. Que hacen una ceremonia para perdonar los pecados. Y que me lo tienen que confesar a mí como hombre. No, usted necesita llegar a Dios. Decirle al Señor. A sincerar con el Señor. Padre, yo te fallé. Ahí en su intimidad. En la iglesia. En su auto. De camino al trabajo. Donde usted pueda hablar con Dios. Por eso se rasgó el velo en dos. Para que tuviéramos esa libertad. De podernos dirigir al Padre. Y decirle, Padre. Perdóname. Te he fallado. Señor, ayúdame. Me equivoqué. Y el Padre escucha. Y ahí entra. A accionar la sangre de Cristo. La que ya pagó por su pecado. Pero después o fuera de la sangre del Cordero. Fuera del sacrificio de Jesús. Nadie puede perdonar pecados. Usted necesita a Jesucristo en su vida. Y confesarle sus pecados a Jesús. Para poder recibir ese perdón. No crea estas doctrinas diabólicas. Que enseñan que un hombre puede perdonar sus pecados. Espero que este video sea de mucha bendición para su vida. Y pueda abrir los ojos de muchas personas. Lea la Biblia para que nadie le engañe. Por más bonito y por más elocuente que hable una persona. Si no está en la Biblia. No le crea. Si te gustó este video. Compártelo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Y sígueme en mi página de Facebook. Mi nombre es Herman Pérez. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima.